Los Dotes del Norte Los Dotes del Norte asuman la posición La manda La manda Ya te voy Ay, como que no ¿Listos? ¡Sale! Oye Pueden seguir, eh ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Gracias a ustedes! Un vuelo muy bajo Un vuelo a unos 4 centímetros del piso ¿Qué? ¡No han dejado el pelotar! ¡Vamos, carrera! ¡Aplaudemos! ¡Méjale! ¡Ya está listo! ¡Vamos a verlo muy peligroso! ¡Vamos, carrera! ¡Venga múmenos! ¡Vamos, carrera! ¡Venga! Ponen más largo del equipo Está emocionado Una, 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 tres ¡Vámonos! ¡Hola! ¡No me da mucho, eh! ¡Ahí quieres cantar la chica aquí! ¡No, no, no! ¡Aras de cielo! ¡Una parada! ¡Una parada inesperada! ¡No te muevas! ¡No pararon planos por acá! ¡Máles de que se le ha enfriado el motorcito! ¡Ay, no llanos con el mar! ¡Un patito! ¡Un patito! ¡Un patito! un besito al patito y la cola del patito no se gusta mucho aquí no se gusta mucho aquí un vuelo pasando por todos los climas por toda la naturaleza y el viento que no se respliega las hojas el ciudadano sigue siendo un gran esfuerzo por mantenerse en vuelo corren, corren mira continuamos con el recorrido para que te sequen tantita la ropa ahí esta Amanda miralo no te quejamos y no te vas a tener faltado te dejas frio Amanda arraste el suelo arraste el suelo un poco el tiempo 2 minutos con 27 segundos 2 minutos con 27 segundos pero suve hacer para el reto que voy a sentir la ropa que te me movo porque te mogo te caliento porque te caliento Gracias por ver el video.